Esta es una mega mansión Que vale 100 millones de dólares Y tal vez sea la casa más lujosa Que se haya construido en la historia de ¡Hue puta! ¿Qué es esto? La humanidad Y vamos a comparar cómo es vivir en esta casa Con vivir en esta otra casa llena de arte Que cuesta 69 millones Que está construida para soportar la fuerza de un tsunami Un palacio de 30 millones Con su propio parque acuático ¡Qué verga! Tu casa de mí no es mi casa Y muchas otras más Empezando con esta casa de un dólar Que... Ok Se cae a pedazos Eso es una choza Bueno, cuesta un dólar Oiga, ¿por qué esta casa cuesta un dólar? Va a haber otra tormenta, seguro va a quedar bajo el agua Y la dejo en un dólar para deshacerme de ella Entonces, ¿usted diría que es una terrible inversión para mí? Sí, creo que sí Trato hecho ¡Arriba! Me faltan pedazos ¡A la verga! ¿Hay creencia de que se rompa el piso? Sí, mucho Esto se mueve mucho Me encanta que esa silla esté ahí como aferrándose a la vida Tenemos aquí un sillón, un colchón y medio piso Literal puedo pescar estando adentro de la casa Oigan, pico uno ¡Wow! No es cierto, es la cara Ahora que nos ves felices, ¿te arrepientes de venderla? La verdad no ¿Y qué tal si te doy dos dólares para que me la compres? No Ok, lo intenté Oye, tengo una idea Hay que salir de esta casa Más adelante en este video tenemos una casa que cuesta 100 millones A la verga Pi, pi, pi Ya quisiera vivir allí Pi, pi, pi Debajo del puente está frío ¡No! De veces más que esta Y como no tengo planes de regresar a esta choza sin ningún valor Pasemos a algo un poco más lindo Y hablando de eso, esta es la casa de un millón O sea que técnicamente debe ser millonario para poder comprarla Hay que ver cómo vive un millonario ¡Ah, la verga! Mi primera impresión es que es mucho más grande que mi casa Cuando pagas un millón de dólares, te dan una cocina de buen tamaño Y también cuatro habitaciones que parecen normales, pero no lo son Porque esta habitación tiene un armario aquí que te lleva a un baño que... ¡Ah, la mierda! La casa de mí no es mi casa Más grande que la casa de un dólar Esta bañera es gigantesca Yo mido 1,95 y entro aquí perfectamente cómodo Y aún... ¡A la verga! Tú sostienes la economía de Emi ¡Trú! Aunque todos los baños cuentan con bidet ¡Ay, no, no! ¡Hala! El mejor asiento en la casa sin duda está abajo ¡Ah, vean eso! ¡Hay una sala de cine! ¡Bro, estos sillones son de más suave! ¡Oye, ¿qué? Estos sillones tienen dos controles cada uno ¡Dos controles! Arriba de la sala de cine también hay un arcade La verdad, no esperaba todo esto por un millón de dólares ¡Esta casa es increíble! Tendrían muchos más amigos si viviera en un lugar así Y terminamos con la piscina Que también incluye esta cascada rara e innecesaria En general, yo diría que es un... ¡Qué cool! Yo bien humilde con mi casita de cartón que le entra humedad Dios, te pedí una casa No una mansión millonaria Soy esa Una casa donde la pasarías muy bien Pero claro, vinimos a ver a los más ricos de los ricos Y es por eso que ahora tenemos la casa de 15 mil... ¡Hala! 15 millones de dólares ¡Jueputa! ¡Qué belleza! Mira las casas del lado, ¡jueputa! Espera, ¿le empujaste? Oigan, vean esto, es increíble ¡Santos lujos! Esto es demasiado para mí Parece de esas casas que siempre quieres tener en el GTA ¡La vista es increíble! La piscina es mucho más pequeña que la de la casa de un millón Pero desde aquí puedes ver todos los ángeles ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Ah, ya basta! ¡Métanse ya! Necesito amigos nuevos ¡Veámosla! ¡Ah, la mierda! La categoría ¡Ey, sí, mods! La categoría, porfa La casa La persona que es dueña de... O lo cambio yo Bueno, me pueden cambiar el título a... Reaccionando a videos Y luego la categoría, porfa ¿Mods? Pero esos sillones que masajean no son muy caros El mime costó solo $1,500 ¿Cómo que no son muy caros? Eso te parece barato ¿En qué creen ustedes que trabajan? NFTs Es abogado Este hombre fue el mejor abogado en 2017 Y el abogado número... ¡Hala! ¡Abogado! Bonnie, gracias por suscribirte Muchas gracias Hola ¿Qué? En 2021 Parece que con eso te alcanza para esta casa Aquí apareció una nota para nosotros Querido Mr. Beast Gracias por visitar mi casa Me diste el mejor regalo del mundo Mis hijos van a creer que soy genial por siempre ¡Postdata! No se vayan a comer mis sándwiches Son muy sagrados para mí Y mi familia los ha pasado de generación en generación ¡Claro! ¡Abajo o arriba! ¡Abajo será! ¡Ok! ¡Ahora sí viene lo bueno! El piso inferior de esta mansión Incluye su propia sala de cine ¡A la mierda! ¿Por qué yo no nac... ¿Por qué no...? ¡Adóptame! ¿Por qué no soy su hija? ¡Adópteme, señor! ...y un gimnasio personal ¿Cuál es el título? ¿Por qué todos están burlando del título? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título, chicos? ¿Cuál es el título, maldita sea? Estoy sumido Ok ¡Solucionado! Esta caminadora requiere un código de acceso 6969 No es 6969 Un cuarto de invitados Un área de entretenimiento Y un bar donde el dueño Nos dejó mucha comida gratis ¡A la mierda! Chicos, antes de comer cualquier cosa ¿Qué tal si dejó todo esto Para demandarnos Por comernos su... Bueno, muy tarde Carl ya comió Y una increíble vista subterránea De la piscina ¡Sí! Nolan quiere salir nadando de fondo En nuestra toma Creo que no sabe que ya no estamos grabando ¿Una más? Sí, hazlo una vez más Y ahora El cuarto principal Con otra vista impresionante Carl, mira, ven ¡Fallaste! Ahí va otro ¡Ah, fallaste otra vez! ¡Ah, no! ¡Nolan, deténlo! ¡Nolan, detén este cojín también! ¡Bien! ¡Déjen de durar sus pies! ¡Basta que si alguno se cae Me van a demandar! Así que para evitar Que nos llevaran a la corte Decidimos cruzar todo el país Hasta Massachusetts Para ver la casa de 30... 30 millones ¡Ay, ay, ay! ¡30 millones de dólares! ¡Ay, ay, ay! Esta enorme propiedad De 16 habitaciones Tiene 4 edificios diferentes ¡Ay, ay, ay! En la casa principal Hay varios salones ¡A la verga! Esto parece de película, ¿no? Pero este es... La casa de Emmy De sus vacaciones, ¿no? Es el mejor de todos Los salones de la propiedad Esto es inmenso ¿Qué es esto? La oficina oval ¿Qué libro esperas ver aquí Aparte de El camino simple a la riqueza De Benjamin Franklin? ¿Él inventó el foco ¿E hizo un libro? De hecho Edison inventó el foco No Ben Franklin ¿Qué inventó Ben Franklin? Voy a leer este libro Después del salón Y la oficina Estaba la gran cocina Donde el dueño Nos había dejado un regalito El dueño Amigo, parece de puta película El dueño de este lugar Se hizo rico vendiendo velas Así que nos hizo velas De Mr. Beast personalizadas Esa huele como a playa Es cierto ¿Cómo metieron la playa en una vela? Y para cerrar con broche de oro El edificio principal Chandler descubrió que Puedes practicar golf desde el techo ¡Four! Pero eso no está ni cerca De ser lo más cool de este lugar Porque también hay un garage Lleno de... ¡Ay, ay, ay! ...de autos exóticos Este garage parece sacado De un videojuego Tienen Lamborghinis Al lado de sus Lamborghinis Es como una dulcería Pero para adultos Y la mejor parte Es que este es solo El primero de dos garages No es mi casa Síganme ¿Hay más? Bro, hay más autos aquí Que en el otro Miren este lugar ¡Ay, que regalé uno Con palta, muchachos ¡Con palta! ¡No! ¿Qué le pasa? Ok, ahora sí estoy seguro De que si robamos un auto No se daría cuenta ¿Cómo se compran estos autos? Hola, quiero tres iguales Es un trabajo de tiempo completo Comprar tantos autos Hay escaleras por acá Veamos a dónde llegan Bro, esto es como un armario Con autos Justo abajo del garage Hay otro ejército de autos ¡Qué verga! Deberían invertir En las luces de aquí Tienen como 20 autos de lujo Pero no hay luz ¡Vamos! No, sí, sí No tengo plata No tengo plata, niño Por favor Lo siento Está muy caro Son los autos de Emi Ese señor se los cuida No mames Eso es demasiado ¡Increíble! Por eso no había apagadores de luz Y yo decía ¿Quién puede meter 30 autos En su sótano Pero no poner electricidad? Ahora, no me malentiendan Todos los cuartos de esta casa Han sido increíbles hasta ahora Pero si fuera mía Creo que jamás saldría Del siguiente edificio ¡Hola! ¿Eh? Oigan, ¿quién es el dueño de esto? ¿Es un... Alguien que hace tenis? ¿O qué? ¡Grandioso! Así es Por alguna... Con lo... Con lo de hoy ganas eso ¡Qué mentira, parra! Con razón sin sentido Quien construyó este lugar Pensó que sería buena idea Poner una cancha de tenis ¿Cómo que yo? No soy la dueña ¡Yo! ¡Ay! ¡Éganme en paz! ¡Echada! Solo quiero recordarles Que estamos jugando tenis Dentro de una casa Y no tengo idea De cómo jugar tenis Pandilla, síganme ¿Qué? No puede... No mames Amigo, de esta casa no se sale Son dos pisos de arcade El arcade de esta casa Es de hecho 20 veces más grande Que el de la casa de un millón Pero eso no es todo ¡Wow! ¡Bro! ¡Este lugar literal lo tiene todo! ¡No mames! Nunca me iré Estamos jugando ping pong En una cancha de básquet En una casa Canasta ¡Sí! A la primera, baby Todo lo que incluye la casa de 30 millones Ha sido muy cool Pero el siguiente cuarto Es el que hace que este lugar En serio sea especial Suban las escaleras Para la mejor parte De esta casa Lo que de verdad quieren ver Está justo aquí Miren... No, yo quiero saber ¿Quién es el dueño? Y que pase el contacto Y que me adopte Imagina tener todo eso Pero estar solo ¡Ah, no! Ahí sí vale verga La verdad Ahí sí vale verga Bien Este es un parque acuático techado ¡Wow! ¡Mamame! ¡Es todo mundo nuevo aquí! Vean eso El dron está muy lejos Y sigue avanzando Diviértanse Pero No rompan nada Sí, señor ¡Ah! 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 ¿Qué le está pasando? Ahora nos vamos a tirar Por el tobogán todos juntos ¡Ah! ¡Ah! ¡Arribamos! Disfrutaremos del parque acuático Nos vemos en la próxima casa La única mala noticia Es que otra vez Cruzamos todo el país La buena noticia es Que es una mega mansión De 45 ¿De Donald Trump? No creo ¿O sí? ¡5 millones! ¡Wow! ¡Ah, la verga! ¡No puede ser! Es la casa con más espacios abiertos Que he visto ¿Sí? No sé qué cosa majestuosa Sea esto Pero es hermoso Como se pueden imaginar Güey, esto parece Los mismísimos dioses Estas propiedades Son tan caras Que ya ni siquiera sé Cómo describirlas La verdad No tengo palabras Esto es probablemente Lo más hermoso Que he visto en mi vida Así que llamé Al multimillonario Mark Cuban Hola Me presento Soy Emi Cookies ¿Me adoptas? Para ayudarnos Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mark también es el orgulloso Propietario del equipo De básquetbol Mavericks de Dallas Y como esta casa Tiene su propia cancha De básquetbol Ya se imaginarán Que nos distrajimos un poco Jamie no va a poder Canasta Ya, quítoselo a Carl ¡Tira! No podrá ¡Eso es! ¡Sí! Venga, Jake ¡Vas, vas, vas! ¡Vas! Tiro suave, hijo ¡Eso! Eso es Jake va a ganar Imagínate ser el hijo de ese man ¡A la verga! ¡Vas, solo! ¡Tira! ¡Para ganar! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Qué manera de jugar! O sea, literalmente naciste En cuna de oro Emi es tu papá No tengo papá Pero necesito papá ¿Me adoptas? Ahora hay que enseñarle a Mark El resto de la casa Ya que... ¿Eh? Nah, pero no se compara A tu isla privada Que no tengo isla Que estamos muy sudados Para confirmar si él cree Que vale la pena El precio de 45 millones Por si se lo preguntan No fuimos a nadar La verdad parece que yo Sí fui a nadar ¿Cuánto piden por esta casa? 45 ¿No lo vale? Pues como es Brentwood Debería costar la mitad ¿Brentwood es de lo que está hecha? No Es el vecindario Yo también pensé Que hablaba de la madera de la casa ¡Qué risa! Este baño de aquí está lindo ¿Tú tienes un sofá en tu baño? ¡Qué verga! ¡Qué risa! Este baño de aquí está lindo ¿Qué cosas compran los millonarios? Hola ¿Qué? Ok ¿Vale? ¿Tienes un sofá en tu baño? Sí El que tiene plata hace lo que quiere No pasa nada ¿Sí? Sí Ok Quiero llegar al nivel de Mark La primera regla es tener un asiento Con calefacción ¿Es todo? Ya saben esa sensación cuando te sientas Y no está frío Sí, confirmo No hace falta ganar millones para ser feliz Solo necesitas poder pagarte un bidet ¿Y una taza con calefacción? Porque ahí es donde paso más tiempo Aunque estoy seguro de que a Mark le gustaría pasar más tiempo en el baño Nuestro tiempo aquí oficialmente se acabó Así que nos vemos en la próxima casa A continuación tenemos una casa cuyo precio resulta ser mi número favorito Mr. Beast ¿Ah? Ahora estamos en la mansión de 69 millones de dólares Que parece la casa de un villano Sí se ve malvada ¿Se parece en algo a tu casa Miranda? La verdad es mucho más grande que mi casa No te creo A ver, dame tu dirección Esta es famosa, ¿verdad? La razón por la que esta casa tan rara puede estar en el mercado por 69 millones de dólares Es porque está repleta de obras Es la de iCarly, ¿verdad? ¡Hostia! ...de arte invaluables y esculturas que vienen de todas partes del mundo Digan cuánto creen que valen las piezas de arte e intentaremos adivinar ¿Cuánto creen que valga esto? Yo digo que uno cien mil ¿Qué dices Miranda? Yo diría que ochenta Ah, es que ella tiene un ensucrado Sí, es que yo tengo el mismo ¿Qué? O-H-H-H Michael Jackson Ustedes saben el precio real Ah, miren, este va a ser divertido Voy a decir que un millón de dólares Porque está justo en las escaleras de la entrada Están cuatrocientos cincuenta mil Muy preciso Es muy específico La casa de treinta millones Tenía un parque acuático Como cien autos Este lugar Solo tiene arte Tiene un cuadradote rojo En esta habitación Prometimos como treinta veces Que no tocaríamos nada Vengan acá Miranda, tu amiga No es mi amiga Ya ¿Esto qué es? Este es un sistema de sonido en casa Personalizado totalmente analógico Hecho por el creador del Walkman Que fue uno de los primeros dispositivos Que te permitía escuchar música y caminar Debe ser increíble llevarte un logro así, ¿no? Crear el Walkman No creo que puedas llevarte este Walkman Ahora vamos a cruzar el pasillo Ay, estoy muy emocionada Otra razón por la que el diseño de esta casa Es tan extraño Por ejemplo, que tenga puentes de cristal Para llegar a otro cuarto Es porque fue meticulosamente construida Para ser capaz de soportar la fuerza de un tsunami real La verdad, tienen que admitirlo Eso está cool Wow Podrías ver los tsunamis Antes de que lleguen a tu casa Lo que mejora la vista Es el patio del vecino Puedes verlo todo ¿Qué tal si el hombre que vive aquí Está enamorado de secretos De la persona que vive al lado? Ahí vive su exnovia Ay, no Muy bien Y después de revisar los últimos dos cuartos del interior Había una sorpresa esperándonos afuera Miren ahí arriba ¿Qué? These nuts ¿No vieron cuando los aviones dibujaron eso? ¿Cómo demonios hicieron eso? Pagué por esos aviones Y también compré mil anuncios publicitarios Por todo el país Para que todos sepan Que Feastables es el chocolate Con mejor sabor que pueden comprar Ya no coman Hershey's Ni otras marcas boomers Feastables es el chocolate moderno Además, como se hace El que tiene plata Hace lo que quiere No mames Mi casa Posiblemente la casa más lujosa de todo el planeta La mega mansión Esta enorme mansión Oye, pero me están doxeando No, mentira Ya Ojalá A la mierda Ay, ay, ay Ay, no, no Ay, no, 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 no Este lugar les va a volar la cabeza Y para que el tour por esta casa sea aún más especial Trajimos a Justin Timberlake ¿Cómo están, muchachos? Y esta es la casa De cómodo sótano de los editores No 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 es cierto ¿Alguna vez han tenido mejor vista que esta? ¡Esto es hermoso! Sí, la verdad es que todo este CGI se ve perfecto Parece real Él dice Sí, tal vez está en el top 10 Yo la pondría en top 5 Es difícil describir lo inmensa que es esta mansión Tiene doce cuartos y diecisiete baños ¡Doce! Es una casa como para tener todo un harem dentro ¡Opa! Repartido ¡Opa! Buen pensamiento ¿Emi, para qué quieres tanto en una casa? Para un harem Mentira, mentira En tres enormes pisos Todos con una vista perfecta De la ciudad de Los Ángeles Yo siempre juzgo una casa por su Esta es la mansión de Emi Porque no saben que las anteriores Son las de los mods de Emi ¡Ya! ¡Ya, wey! Solo es para el ego Más que para otra cosa ¿No? Sí, obvio Pues es que si tienes plata ¿No? Es la casa de Misra Ahí tiene todo guaso Literal Esta cocina es minimalista Juzga estas cosas ¿Cómo te sientes? Ah, hay que seguir viendo Al final del tour Nos dará su opinión De si pagaría 100 millones por esto En este momento está en espera Por si le gusta Y en efectivo, homie Todo en esta casa Está construido Con los materiales Más caros del planeta Por ejemplo Las paredes de este cuarto Están construidas totalmente De mármol precioso Importado directo Desde Italia Ustedes deberían tener Algún estimado De la cantidad real De mármol que hay en esta casa Es que parece Como hecho a la medida Sí No hay un solo muro De yeso en toda la casa Yeso, qué horror Este candelabro Está increíble Este candelabro Cuesta más de un millón Y ya hizo que el techo Empiece a vencerse Por todo el peso Que está cargando Y sigue hacia abajo No me dijiste Que cuesta un millón Yo estaba jugando con él Hay literalmente 6 millones de dólares Solo en candelabros En esta casa Y los cuartos De la planta baja Se ponen aún mejor Hay una segunda casa Aquí abajo Si vienes por aquí Bro, esto literal Es un cuarto de hielo ¿Y aquí es donde me encierras? No No lo hagas ¿Para qué quieres meterte ahí? Pregunta seria ¿Qué más se hace aquí? Se les acabaron Las ideas de cuartos Es 50% probable Gracias Javier Cookies Gracias por el dólar Javier Cookies donó un dólar Oye Emi Si tu casa es así Porque nos tienes En un sótano Todo pequeño Frío y oscuro No es así Es probable que estemos Encerrados aquí Porque eso no tiene manija Ah no, todo bien Pero hubiera sido muy gracioso Vean su cara ¿Es un dinosaurio de verdad? Ahora que sabes Que la casa tiene un dinosaurio ¿Estás más dispuesto a comprarla? Aún lo tengo que pensar ¿Qué? ¿Es un vestidor? Actualmente nadie es dueño De esta casa Así que pusieron etiquetas Con los nombres De las pocas personas En el planeta Que pueden pagarla No mames Warren Buffett Tiene como 80 mil millones Ellison tiene como 50 mil millones Hola Me presento Larry ¿Cómo es? Las personas en el planeta Que pueden pagarla Warren Buffett Hola Warren Soy Emi Cookies Hola Larry Soy Emi Cookies Estos como 100 mil millones Chandler ¿Por qué tu nombre no está aquí? Ok, vamos a ver los autos Nolan ¿Estás posando ahí? No, solo estoy sentado La verdad combinas bien Con la casa Eso, eso, eso quería ¿Qué era la idea? Pues bien hecho Nolan va a ir a la sala de edición Y guardar ese clip Este ascensor de autos De 2.5 millones de dólares Es una de las características Más locas de toda la casa Seleccionas qué auto Quieres conducir en la pantalla Y literalmente lo empieza a elevar Dos pisos arriba Hasta el garage Sé lo que piensas El principal problema de esto Es que solo guardas 6 Lamborghinis Sí Tú necesitas espacio Para 10 autos Es cierto Esta propiedad También tenía por mucho El cine en casa más grande A la verga Que he visto en mi vida Wow Esto parece un cine de verdad Esta es Uy, yo sería feliz ahí Es la mejor sala de cine hasta ahora Y tiene sillas reclinables de verdad Solo cuesta 100 millones por esto Mira esto, Jimmy Oye, presiona el botón de masaje Ah, sí, claro ¿Dónde lo...? Oye, no estoy loco Bro, ¿y mi botón? Mi silla ni siquiera lo hace Ven, cambiemos Déjame ver Tienes que presionar aquí ¡Ay, no puedo! ¡No funciona! No puede ser que este sea el único aquí ¡Oh, esto es genial! ¡Qué verga! Están dementes, loco Ok, llevamos allá arriba Todo esto es el cuarto principal Ah, y luego por aquí Están los baños Si alguna vez quisiste ducharte Con 10 personas Ahora puedes Eso es lo mío, bro ¡Ah, la mierda! Puedes entrar a Martina Sin nadie Básicamente solo tú Pero en la ducha Puedes meter a todo un ejército Amigo Está muy bien planteado Porque los millonarios Son unos cochinos Y seguro Hacen Orgía Así que la mamada Guillermo ha jugado esta carta Emi Mira los apps de MrBeast ¿Los qué? Espera, voy a ponerme la boina ¿Cómo sabes? No sé, eso dice la élite No sé, eso es lo que dicen, ¿no? Que los millonarios Son unos degenerados ¿Cierto? Una ducha para meter todo el harem ¡Ah, la mierda! ¿Para qué quieres una ducha tan grande? La verdad Ahí ya no le veo la necesidad ¡No, no soy cochina! ¡No le hacen! Bueno, entonces nada Pues es que el que tiene plata Hace lo que quiere, ¿no? Yo qué sé Pero como sabes Yo no sé nada ¿A ti te gusta eso? Sí, le gusta Y ahora la mejor parte de la casa En la piscina La razón real por la que cuesta tanto esta casa Ya lo apreté ¿Qué es? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Una pantalla? Es absurdamente grande ¿Es en serio? Y lenta Pero le da dramatismo Sí, así es Exacto Le da mucho suspenso Le da un efecto muy dramático La verdad Creo que eso es demasiado Qué hermosa vista de los A la mierda Güey, sí Los ángeles ¿Te imaginas que el fondo de pantalla fuera los ángeles? Creo que sí es No es el centro de los ángeles Y ahí está el centro de los ángeles Como referencia Carl mide como 1.95 Sí, algo así Más o menos Y mira lo alta que es la pantalla al lado de él Muy bien, Justin Ya viste toda la casa Queremos saber Obviamente tienes 100 millones de dólares esperando afuera Claro Vas a... Ay, hola Me presento Justin Soy Amy Cookies ¿Me das... La mitad? Un cuarto No, menos... Un tercio ¿Qué opinas? ¿A comprar la casa? La camisa de Nolan va incluida ¿No te gusta mi camisa? Tu camisa viene en... Sí, claro La compro Oye, pero el oso que te arruinó la camisa viene incluido No, no No, no Vamos Oye ¿Por qué? Espero que les haya gustado Nos vemos luego Qué pobre